¡Toma, man! ¡Susud! ¡Susud! ¡Pedureu! ¡Pedureu! Y los brazos acá ¡No sé si! ¡Aparte el alto soy yo! ¡Aparte el alto soy yo! ¡Aparte el alto soy yo! ¡Bueno! ¡Aparte el alto suelo! ¡Pedureu! ¡Iape aar, senhor! ¡Ya vamos a ver, lo juan! ¡Se dice. ¡No te puede ver, todo el mucho! ¡Señor muy bien! ¡Señor grueso! ¡Señor pebamos! ¡Credo! ¡Muchas gracias por ver el video! Y a veces que se velo por mi ára, ya sabes que es muy importante. Estábamos diciendo que la gente no está viendo la gente. ¿Cómo será? Cuando tenemos un montón de cosas que estamos viviendo, tenemos que ir a un par de una vez, porque tenemos que ir a la gente que está haciendo, pero tenemos que ir a la gente que está haciendo. Tenemos que ir a hablar de la gente. Después de ver que vamos a ir a ver. Hay algo que me parece que hay que tengas en un vídeo. ¿Cómo es lo que hay? Porque es una vez que me parece que me parece lo que me parece ser difícil. Me parece que me parece que no me parece. Queda de estar aquí, hay algo que me parece que me parece. Otra vez que me parece 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 que me parece.